Te veo, ya lo sé ¿Qué quieres si no puedes? Siento que tiemblas al tener La ilusión, ser libre de una vez Mírame, tú sientes esto Deja un poco ir el pensamiento Que yo lo sé, también lo siento No te vayas Pégate a mí mejor, siente el latido Cómo me mires, ya no quiero ser tu amigo Es una noche de distensión Tú y yo solos Solo por esta noche Rompe mi piel, descarga mi razón Dame un minuto, estoy sin condición No me digas que no Tú y yo no piensas más Solo por esta noche Quiero y puedo ser tu voluntad Que elige estar presente aquí sin cuestionar Y así debe una vez Si te quieres perder Si no puedes, quieres perder Perder conmigo el miedo a creer Mírame, tú sientes esto Deja un poco ir el pensamiento Que yo lo sé, también lo siento No te vayas Pégate a mí mejor, siente el latido Cómo me mires, ya no quiero ser tu amigo Es una noche de distensión Tú y yo solos Solo por esta noche Rompe mi piel, descarga mi razón Dame un minuto, estoy sin condición No me digas que no No me digas que no Tú y yo no piensas más Solo por esta noche Quema mi ser, consume mi obsesión No hay vuelta a atrás, perdimos el control Entregame, dame tu corazón Tú y yo no piensas más Solo por esta noche Siento que tu piel Se consume en mí Y me entrego en cada instante Que tú me das, que aquí tú estás Aquí se juega sin el corazón Tú y yo solos Solo por esta noche Rompe mi piel, descarga mi razón Dame un minuto, estoy sin condición No me digas que no Tú y yo no piensas más Solo por esta noche Quema mi ser, consume mi obsesión No hay vuelta a atrás, perdimos el control Entregame, dame tu corazón Tú y yo no piensas más Solo por esta noche